Amigas y amigos, muy buenos días a todos. Espero y se hayan levantado felices, bien descansaditos. Miren qué brisita tan rica está corriendo. Ahí se me mueve el cabello tan rica aquí en Arizona hoy. Ya ando aquí afuera, mis amigas, en el arroz, listas. No se mira muy bien, ¿verdad? Se mira muy, muy alusado atrás. Ya ando aquí lista para irme de compras con una amiga primero y luego tengo que ir a llevar unas cajas a esta feta. Así que mi día... ¡Ah! ¡Y mi bebé llega hoy! Acuérdense que siempre les he dicho que mi bebé llega los viernes. Así que fue lo primero que les debí de haber dicho porque me desperté temprano hoy simplemente para lavarle sus cobijas de su cama, su sobrecama, todo eso para que su cuarto huela bien rico. Y luego me quedé pensando, ¿saben qué? Voy a comprar una velita para ponérsela en su cuarto y que huela bien rico cuando llegue. Y luego, en eso que me llegó un mensaje, como unos segundos después me llegó un mensaje de mi cuñada. Hey, ahorita ya están... Karen Kai, ella también tiene su canal aquí en la cajita de descripción abajo. Ahí está su información de ella. Pero me dijo, ¿sabes qué? Las velas están en oferta ahorita. En... ¿cómo se llama? Aquí la tienda que está dos tiendas para allá, Bath & Body Works, que les enseñé el otro día. Me dijo ella, dime a qué hora vamos para las dos usar el cupón. Ya ven que les digo, yo me inscribí para cupones, pero nada más no me llegan. Así que cuando salga de las compras, nos vamos a mirar en una hora y media aquí para ir de compras por unas velitas para mi chiquillo, para que su cuarto huela bien rico y para el resto de los chiquillos también, porque todos quieren su velita en el invierno. Porque los hacen sentirse más calientitos. No sé, es una cosa que tenemos en la casa. Todos los inviernos tenemos que quemar velitas. Pero pues bueno, vámonos de compras, amigas. Ahora ando aquí en la paquetería dejando las cajas. Compré un diablito desde hace tiempo para cargar las cajas porque, híjole, cómo me pesaban las cajas para andarlas cargando. Miren, y esta es la cajuela mata. Cabezas de mallita y brazos de mallita. ¿Se viene? Mis amigas y amigos, ya regresé de la paquetería. Fue a llevar unas cajas y pues ahora me toca hacerla a la mamá o jugar a la mamá. No, miren, ya llegué y me aventé un caldito. Ok, les voy a ser sincera. Yo soy de esas personas que aman los caldos durante el invierno, no durante el verano. Me encantan. Una porque son fáciles de hacerse y la otra porque están riquísimos. Pero hay ciertas personas de mi familia que no les gustan tanto los caldos. Les gustan pero no así que digamos que hay caldo, qué rico, vamos a comer eso. No. Así que lo que voy a hacer hoy, que voy a hacer un caldito, más bien ya lo hice. Y ahorita me voy a aventar un espagueti con bolas, como albóndigas de carne molida y sausage, pero grandotas. Eso les encanta a mis chiquillos a todos aquí en la casa. Y es algo también sencillito de hacer. Ya les puse un video. Ahora estoy trabajando en otro video, como les digo. El trabajo como youtuber nunca se acaba todo el tiempo. Ando con el teléfono en la mano grabando. Pero miren, déjenles enseño mi caldito delicioso. Fuera nuestro caldito si vinieran a mí y visitaran. Pero no, es mi caldito delicioso porque nosotros solitos no lo vamos a comer. Ya está preparado el caldito. Siempre le viento pedacitos, así como la carnita que se usa para el cocido. Porque trae huesito. Y siento que esa le da más sabor. Pero con papitas, con elote, con zanahorias. Riquísimo, riquísimo. Mi princesita ya está comiendo ahí su caldito. A ella también le encantan. ¿Verdad mami? ¿You like soups? Le encantan las sopitas. Y esa sí, se avienta un elote entero solita. Diles, hola amigas. Hola amigas. Ah, miren, no les había enseñado que ya decoró su ventana. Ya ven que todos los otoños la dejo que decore su ventana. Pues ya la decoró. Es cosa que ya todos los años, en cuanto sabe que empieza a buscar cuando empieza el otoño. Y luego, luego empieza a querer comprar sus adornitos para la ventana. Pues ya, mis amigas, miren, ya tengo las albondiguitas aquí y acá la pasta cocinándose. Así que en un ratito van a estar. Ya nada más lo que estamos esperando es el que llegue el niño. Este niñito que estamos esperando todos los viernes. Mi chiquillo, mis amigas, ¿cómo la ven? Que ya nada más una semana más y ya empieza a trabajar. Así que estoy súper orgullosa, gracias al Padre Eterno que me lo ayudó en todo esto. Como quien dice ya, es pan comido, una semana más. El otro día me mandó un video donde les echaron ya, ¿cómo se llama? Pepper spray, esa cosa, spray que es como de chile que les echan en los ojos para entrenarlos. Pobrecito, traía los ojos todos colorados. Y ahora parece que dice que nada más falta que lo metan a un cuarto con gas. Les digo, ay, las cosas que los hacen hacer. Pero pues bueno, eso es lo que él quiere hacer. Es su vida de él y yo lo apoyo. 100% mis amigas, porque pues es una buena decisión que hizo. Así que cuando llegue se los grabo, porque la verdad lo estamos esperando con ansias. En cuanto llega jueves y ya andamos bien felices, todas contentos aquí en la casa. Hasta en la casa con mi hermano Ramón. Se emocionan todos cuando ya va a regresar. Porque es felicidad siempre que un hijo regrese a la casa. Miren, ya se está cociendo aquí las albondiguitas en la salsa de espagueti. Así que ya nada más. Una vez que ya estén estas y listo. Ya están listas para comer porque la pasta ya está cocida también. Pero miren qué rico. Se miran deliciosas. Está de nuevo esperando el hermano. Como que ya se sabe la hora de a qué horas va a llegar. Y luego la perrita la acompaña. Ya llegó el principillo de la casa. Miren, se murió el toronjito con tanta calor este año. Miren, se murió el toronjito con tanta calor. Miren, se murió el toronjito con tanta calor. Hola, baby. Hola, mamá. Se miren tan guapita. Se miren bien guapito. Con su uniforme. Mis amigas y amigos, pues ayer ya no les terminé de grabar porque llegó el muchachito de la casa. Y ya ven que aquí todos los viernes lo estamos esperando con tanta felicidad. Ya para terminar este videíto, les quiero enseñar aquí mismo una comprita súper pequeñita que hicimos en el... Dejen, mira la compañía, eh. En el TJ Maxx. Les digo que siempre confundo la TJ Maxx y la Marshalls, aunque son como compañías hermanas o algo así. Y les digo que me di cuenta porque traté de sacar tarjeta de crédito de las dos compañías o de las dos tiendas y no me lo permitieron. Fue cuando ya me explicaron que son hermanas, igual que Diddy's y la Ross son hermanas, algo así es la Marshalls y la TJ Maxx. Pero pues bueno, déjenles enseñar lo que agarramos, ¿ok? Miren, agarramos esta camiseta de hombre, no, es de niño. Es marca Náutica, tamaño 14-16 y estaba por $6.99. Y luego agarramos, está súper pequeñita. Esta otra también, también Náutica en rojo. Esta también del mismo tamaño, 14-16 por $6.99. Otra, mis amigas. Hasta eso que no había mucho que escoger de niño, otra Náutica. Pero encontramos algunas prendidas, $6.99. Otra Náutica, como en un verdecito. Miren. Esta está también por $6.99. Y esta es de tamaño 18 al 20. Así que está grandecita. Aquí están estos pantalones. Estos son unos Levi's 511. Estos son de tamaño 20 y están por $16.99. Miren. Y la patita es así, regular. Ahora miren. Esta amiguita andaba buscando Tommy Hilfiger, Tommy Hilfiger de blusas. Así que en una de las salidas que yo vi andaba grabando en otras tiendas cuando de repente las encontré en este lugarcito. En la TJ Maxx. Así que inmediatamente le mandé un mensajito. Hicimos media horita de compras ahí. Porque pues ella esto era lo que andaba buscando. Blusas de mujer. Ahí tiene su banderita. Esta está por $12.99. Y el precio está muy bien para hacer una blusa Tommy Hilfiger en amarillo. Se llevó también esta. Miren. También ahí tiene su banderita. Y esta también por $12.99. Miren qué bonita. Está precioso el color, ¿verdad? Me encanta. Luego son dos de estas idénticas. Déjenles enseño una nada más. Miren. Otra Tommy Hilfiger. Igual por $12.99. Pero miren. Preciosa las blusitas. Y les digo que el precio se me hace súper. Aquí está otra. También trae un hilito blanco aquí pegado. Pero miren. En negro. Tan preciosa. Por $12.99 también. Luego se la llevó en rosa. Como pueden ver es el mismo estilo de blusas. Pero en diferentes colores. Y también mis amigas. Por el bajo precio de solo $12.99. Ya ven que cuando yo encuentro algo. Siempre les he dicho. La Ross. La Ross. La Ross. Tiene mejores precios. Pero si encuentro algo bueno en otras tiendas. No les voy a decir. Ni les voy a echar mentiras. Miren. Otra. Que preciosa está esa polo rojo. También Tommy. Por $12.99. Pues bueno. Les decía que no les voy a echar mentiras. Para hacer quedar un bien en una tienda. Ustedes saben que yo soy súper ahorrativa con el dinero. En mi familia. Así que igualmente les cuido su dinero a ustedes. Miren. Miren. Que bonita. ¿Verdad? Y esta mis amigas. También $12.99. Yo no les voy a andar malgastando su dinero. Ni nada de eso. Les voy a dar. A decir dónde está el mejor precio. Miren. Esta es exactamente lo mismo. Pero me imagino que debe ser diferente medida. Porque agarramos repetidas. Aquí está otra. Creo que esta también ya se las había enseñado en diferente tamaño. $12.99. Y la amarilla que miraron también. Otra vez repetida. Pero en tamaño diferente por el mismo precio. $12.99. Perfecto. Y buenísimo el precio. También se llevó un brasier náutica. O un par de brasieres. $12.99 por estos. Miren. Se llevó. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Paquetitos de calzones Calvin Klein. Estos son tanguitas por $14.99. Y trae tres calzoncitos. O tres tanguitas. El resto son calzones regulares. Y cada uno trae. Tres calzones. Por $14.99. Pero lleva uno, dos, tres, cuatro. Y luego se llevó. Estos. Náuticas. En gris. Blanco. Y negro. Miren que bonitos. Estos están por el bajo precio de $14.99. También muy buen precio por estos. Y este Calvin Klein. Tamaño chico. Por $12.99. Miren que bonito. Y luego se llevó. Este par. De. Danskins. Estos son de $9.99. Preciosos. ¿Verdad? Así que mis amigas. Como les digo. No crean que porque no es Ross. Y porque. Porque no trabajo para ellos. Les voy a echar mentiras. Claro que no. Si yo miro que es buen precio. Les voy a decir. Saben que en tal lugar. Las mire por mejor precio. Y pues nos vamos de compras ahí. Así que mis amigas. Aquí les corto el video. Porque quiero alcanzárselos a subir bien. Sin batallar. Ya ven que yo batallo mucho. Si son arriba de 10 minutos. Pero mis amigas. Si ustedes quieren irse a comprar conmigo. Siempre la información. Está en la cajita de descripción. De. El canal de la chiclecito. También de este ahorita. Pero la voy a cambiar. Así que. Adelante mis amigas. Búsquenme por WhatsApp. 623. 332. 9674. Si viven en México. 001 al principio. 001 al principio. Bueno mis amigas. Hasta la próxima. Besitos a todas. Adiós.